... Elecciones este domingo en Mendoza, que elige gobernador. Y cambiemos, ¿eh? Juega todo o nada. Estamos en comunicación con el periodista Pablo Manino. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Pablo, bueno, ¿cómo cerró esta semana previa a este domingo de votación? ¿Cuál es la expectativa según las últimas encuestas que se pueden informar? Sí, hay muchas expectativas, pero bueno, también como siempre, ¿no? Un acto eleccionario genera una celebración de lo que es la democracia, de votar, pero también mucho cansancio de los votantes por lo que ha sido el tener que ir a votar tantas veces desde las PASO en adelante. En realidad el cierre de todos los partidos ha sido muy movido, muy pesado, con distintos tipos de cruces en campaña, con debates, con chicanas y demás. Pero bueno, lo que dicen las encuestas es un poco el escenario, y repetiría el escenario Cambiemos de lo que fueron las PASO del 9 de junio, ganando por arriba de 10 puntos, pero también hay encuestas, sondeos. Obviamente que los que te estoy comentando son los sondeos más vinculados al oficialismo, que sería Cambiemos, pero también hay sondeos por parte de la oposición, que sería el kirchnerismo, el PJ, que le dan una diferencia bastante menor al candidato del oficialismo de Cambiemos. O sea que depende del lugar que se mire, la diferencia va variando. Así que bueno, habrá que esperar finalmente lo que ocurra este domingo, y hay entusiasmo de los dos lugares, no hay inquietud, nerviosismo, y entusiasmo desde los dos lugares, porque todos se juegan acá, el todo o nada. Pablo, los dos contendientes aquí centrales son, bueno, el actual intendente de Mendoza, Rodolfo Suárez, radical, que va por Cambia Mendoza. Cambia Mendoza. Cambia Mendoza sería el intendente de Capital, que fue el elegido finalmente por Alfredo Cornejo, que es el actual gobernador de Mendoza y titular de la UCR Nacional, y por el lado del justicialismo, que ganó la interna en las PASO, la senadora nacional kirchnerista, camporista, Anabel Fernández Agasti. Esa es la que se quedó con la unidad del PJ y la que va a pelear a todo o nada, realmente ella también es la que va a pelear a todo o nada ahora la gobernación, a ver quién se queda con el sillón de San Martín. Fernández Agasti apuntó a nacionalizar su campaña, y Alberto Fernández estuvo allí, ¿no?, en Mendoza, el jueves. Totalmente, se entiende como un empujón final hacia la candidatura de Anabel Fernández Agasti, la fuerza traída por Alberto Fernández en esta última semana de campaña, en la recta final. ¿Qué estuvo, el martes o el miércoles? No me acuerdo ahora. El martes. El martes. Fue el martes en una bodega de Luján de Cuyo, muy importante, acá en Mendoza, donde no solo ustedes se acordarán de lo que pasó, no solo vino Alberto Fernández, sino que estuvo acompañado por una docena de gobernadores y de candidatos y demás, y que hubo polémica porque también llegaron en aviones sanitarios y oficiales. Entonces, bueno, también se montó toda una polémica en torno a esa situación porque, bueno, era un acto político, ¿no?, era un acto de campaña. Pero bueno, también se hizo un anuncio importante que fue, para el peronismo, ¿no?, se hizo un anuncio importante que tiene que ver con esto de federalizar el gobierno, abrir capitales... Pablo, Cornejo peleó mucho en la interna y en la discusión pre-paso en Cambiemos por desdoblar la elección de la provincia de Mendoza, si cayó efectivamente fuera de octubre, va a suceder mañana, va a suceder el domingo. El domingo. Pero después de unos pasos que complicó mucho al gobierno, ¿cuál es el análisis que se hace en Mendoza en relación a la estrategia llevada adelante por Cornejo después del resultado de las PASO y, bueno, en una elección este domingo en el medio de esta crisis? No, en ese sentido, Cornejo saldría vencedor, si se quiere, de la decisión que tomó porque justamente logró, entre comillas, separarse a tiempo de lo que venía pasando a nivel nacional con la cuestión económica. O sea, era tomar la decisión de separar los comicios y poder salvar de alguna manera a la provincia. Pero bueno, también está en juego esto que vaya a pasar el domingo. En principio, la provincia va a quedar retenida en manos del oficialismo de Cambiemos sería el nuevo gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Pero habrá que esperar. Hoy estuve haciendo una entrevista con ambos, tanto con Rodolfo Suárez como con Anabel Fernández Agasti, de los dos lugares, reconocer esta situación de una elección difícil, una elección ajustada. A ver, ¿se habla de paridad, de una paridad teórica de alguna manera? No, en realidad, eso es lo que plantean desde el justicialismo, la posibilidad de que haya algo más cercano a la paridad, que va a ser ajustada. Ellos creen que pueden llegar a ganar, pero los números desde el oficialismo, sondeos que están más vinculados, sondeos serios, pero más vinculados al oficialismo, también hablan de una diferencia mayor, a 3, 4 puntos. Pero bueno, todo está por verse. También existe un pequeño porcentaje, cercano al 10% de indecisos, que podrían también dar vuelta a la elección. Por eso hay que esperar, pero en principio los números acompañan al candidato del oficialismo que es Rodolfo Suárez. ¿Cómo fueron los números en las PASO, Pablo? En las PASO los números fueron los siguientes. Lo que es el Frente Cambia a Mendoza. Como Frente, hubo tres candidatos, Rodolfo Suárez, Omar De Marchi, el intendente de Lujani, líder del PRON Mendoza, y a Fernando Armañague, de la UCR. Bueno, los tres sumaron un 43%, contra un 35% de lo que fue el Frente de Todos, que es el peronismo. ¿Y hay balotaje en Mendoza? ¿Cómo funcionan las distintas, la elección de gobernador? ¿Perdón? ¿Hay balotaje en Mendoza? ¿Cómo es la elección de gobernador? No, no, no hay balotaje. Ah, perfecto. O sea que se define a todo o nada. Ahora, hubo una referencia al debate de los candidatos a gobernador cuando se le pregunta a Rodolfo Suárez acerca de cuánto creía que iba a obtener el domingo. ¿Qué pasó ahí? Sí, en realidad, a ver, son distintas interpretaciones y evaluaciones, pero me parece que puede ser algo también más simple. Lo que hizo Suárez fue ratificar un poco el porcentaje que había obtenido en las PASO. Posiblemente no escuchó lo que dijo su contrincante, pero bueno... Porque Anabel Fernández Agasti dijo un porcentaje mayor que iba a obtener. Anabel lo que dice, cuando le preguntan a cada uno de los candidatos, recordemos que son cuatro los candidatos a gobernador, ¿sí? Anabel Fernández Agasti por el PJ, o Rodolfo Suárez por el oficialismo, pero también está Noelia Barbaíto por el frente de izquierda, y José Luis Ramón por protectora. Cuando le preguntan a cada uno qué porcentaje creía que iba a obtener o sacan en las elecciones, Barbaíto dijo 10%, Ramón, X%, 15%, y cuando le preguntan a Anabel Fernández Agasti ya dice 43%. Le preguntan a Rodolfo Suárez y dice 42%. Entonces dice el periodista, pero entonces se va a dar por perdido si de esta manera usted está diciendo que va a estar... Bueno, dice, yo voy a mantener ese número, yo voy a sacar ese número. Él mantuvo de alguna manera... ¿Y esto es por qué? Porque asume que Fernández Agasti estaba exagerando su posibilidad de triunfo. Claro, exactamente, que estaba exagerando, pero bueno, él mantuvo, no la contrarrestó, ni se metió a responderle o a decirle, si usted va a sacar el 43% yo sacaré más. Pero bueno, el tema es que él dijo un número posible de lo que él cree que va a obtener. De ahí en más no significa que vaya a ser ese el resultado. Pablo, te hago la última pregunta. La última elección de Alfredo Cornejo como gobernador, ¿cuánto obtuvo? La última elección como Cornejo como gobernador, ahí fueron unos 7 puntos de diferencia también. Fueron unos 7 puntos de diferencia. Respecto de la segunda fuerza. ¿Y cuánto fue, era el 40 y pico por ciento también? Sí, 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 estuvo cerca del 45%. Fue una diferencia de 7 puntos y ahora, bueno, también lo que fue las pasos también quedó más o menos 7, 8 puntos. Por eso se espera, a ver, hay quienes dicen que va a estar entre unos 8, 10 puntos la diferencia. Una diferencia mayor obtendría a pesar de la crisis y de cómo está pegada la gestión de Mendoza con la gestión nacional de alguna manera. Exactamente, lo que pasa es que bueno, entra en juego eso. Imagínate que Anabel Fernández Haga, sin su campaña de la mano ya no de Cristina en lo que es la imagen por todos lados, en la provincia y en el spot y demás, ya de la mano del candidato presidencial Alberto Fernández, lo que ella lleva muy claro en su spot es que ella viene para encender la economía, junto a Alberto Fernández, ese es el spot principal de su campaña, viene a encender la economía y con un mensaje muy claro y fuerte, contundente, desde ese lado del kirchnerismo, ella dice que viene a llenarle la heladera a los mendocinos. Muchísimas gracias Pablo Manino por estas precisiones en torno a Mendoza Electoral, domingo clave de elecciones. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa, muchas gracias, buenas tardes. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias.